Bienvenidos a todos, buenas tardes, espero que estén disfrutando de las jornadas de hoy. La Aceleradora Mentor Day es una asociación sin ánimo de lucro, fue creada hace poco más de dos años por emprendedores y empresarios y apoyada por organismos públicos. Un poco nosotros lo que trabajamos es por ayudar a los emprendedores y sobre todo tratar de que generen nuevas empresas que puedan crear empleo de calidad también y de atraer el talento de fuera hacia Canarias. Para eso lo que organizamos son semanas de aceleración que nosotros las llamamos Mentor AceleraWeb. Lo que tratamos de hacer es de replicar un poco el modelo de Google Spring donde en cinco días tratamos de impulsar y acelerar los proyectos. Empezamos el lunes haciendo una revisión del modelo de negocio a través de la metodología Lean Startup y terminamos el viernes llevándolos al mercado real y que puedan validar sus ideas con el cliente real. Durante la semana pasan por unos 70 expertos en diferentes materias donde les pueden dar feedback, pasan por inversores también. El lunes lo comenzamos, como les decía, con esa revisión del modelo de negocio a través de la metodología Lean Startup. Es importante enseñarlos a fracasar rápido y a gastar poco para sacar adelante sus ideas y aparte también lo que hacemos el lunes es enseñarles a hacer un buen aprovechamiento de las redes sociales durante la semana. Luego el martes por la mañana lo que hacemos es enseñarles a sacar esas cuentas, como él nos comentaba, un poco las cuentas de las abuelas sin necesidad de tener un perfil técnico ni financiero para que sean capaces de elaborar un plan de empresa, sino que realmente sepan cuáles van a ser los costes, cuáles van a ser los ingresos y poder avanzar. Luego por la tarde lo que hacemos es sentarlos con expertos. Hacemos una especie de cita ciega donde en un lado de la mesa ponemos a expertos en diferentes materias, en otro lado se van a poner los emprendedores y van a tener ocho minutos para poder tener reuniones bilaterales con todos esos expertos y poder recibir el máximo de los feedback posibles, expertos en diferentes áreas. Luego el miércoles por la mañana lo que organizamos es el mentor financia. Esto es como si todos ustedes van a buscar una hipoteca y en un mismo lugar tienen a todos los bancos, pues esto pasa con la financiación y la subvención. Esto es el único sitio donde se hace en toda España. Tenemos a los técnicos que vienen, formamos a los emprendedores para que conozcan las líneas de financiación y subvención y luego pueden tener reuniones bilaterales con ellos. Luego por la tarde lo que hacemos es enseñarles a través de un modelo de Rob Johnson para saber, que es un poco el que utilizan el Tenerife Invierte, qué es lo que quiere el inversor o qué es lo que necesita saber para si tu idea es invertible o no. Y aparte les enseñamos el pitch. El pitch es aquel discurso comercial que cualquier emprendedor necesita conocer mucho mejor que su nombre y que su apellido. Luego el jueves por la mañana todo emprendedor antes que ser el CEO o el director general de su empresa necesita ser el mejor comercial. Por eso la mañana del jueves la utilizamos para enseñarles la comercialización y las ventas. Tienen reuniones bilaterales también con expertos para que sepan identificar sus canales de ventas y sus canales de comunicación. Luego el jueves por la tarde lo que organizamos es el mentor coinvierte. Lo que hacemos es que nosotros desde la asociación ponemos 2.000 euros, hemos creado un fondo de inversión donde cogemos micro inversores que participen desde 150 euros y entre todos tratamos de reunir la mayor cantidad posible para dárselo al emprendedor. Luego por la tarde a la vez que se hace el mentor coinvierte, los emprendedores que participan en la semana de aceleración tienen un stand para que puedan mostrar sus proyectos delante de las personas que van a asistir al evento de networking que realizamos y recibir comentarios. Y luego el evento de networking que realizamos tiene un modelo que es propio que se llama Pitch Combat donde 8 de los emprendedores van a participar. Esto va demasiado rápido. Luego el viernes por la mañana tenemos el programa de mentoring. YBS es la red de mentoring más importante que hay a nivel internacional. Lo que hacemos a los emprendedores es colocarles un mentor que les acompañe a lo largo de un año de manera gratuita y a empresarios los formamos para que puedan acompañar a todos estos emprendedores. El viernes por la tarde lo que les comentaba, hay que salir al mercado real, hay que hablar con el cliente real y hay que conocer si nuestra idea realmente es viable o no es viable. Gracias al Centro Comercial 3 de Mayo tenemos un espacio donde los emprendedores durante una hora pueden estar en ese stand. Ahora voy demasiado rápido. Luego otra de las cosas que hacemos durante la semana también es trabajar las competencias emprendedoras. Muchas veces nos obcecamos nada más en trabajar nuestros proyectos y nos olvidamos en trabajarnos a nosotros mismos como personas y como emprendedores. Harvard ha identificado 10 competencias emprendedoras y nosotros junto con YBS que es la red de mentores en DESA y en Pretec hemos desarrollado las dinámicas de competencias emprendedoras. Las semanas de aceleración que nosotros organizamos son todos los meses, la primera semana del mes, son semanas sectoriales donde lo que vamos haciendo es hacer esas semanas por temática. Hacer las semanas por temáticas y hacer las semanas sectoriales nos permiten a nosotros que podamos sacar muchos informes. Uno de ellos es el informe de necesidades del emprendedor. Estas son las necesidades en general que tienen todos los emprendedores y luego cada mes vamos sacando las necesidades específicas de cada sector. Eso nos permite a nosotros también construir la semana en base a las necesidades que tienen los emprendedores. Y por otro lado también lo que hacemos durante la preparación de la semana de aceleración es construir las guías de emprendimiento. Lo que hacemos es tratar de reunir todas las aceleradoras, fuentes de financiación, los influencers, las startups que están en este sector, intentar ponerlas todas en la guía para que un emprendedor, por ejemplo, con la temática vinculada a la discapacidad no tenga que ver todas las ayudas en general, sino vea las ayudas específicas. Las próximas semanas de aceleración las tenemos programadas ya de aquí a final de año. En octubre vamos a tener una dedicada al e-commerce, al e-commerce, al e-sport, perdón. Después, en noviembre, vamos a tener a la mujer emprendedora y en octubre la de ciberseguridad. Cualquiera de ustedes que esté en alguna de estas temáticas o no, puede entrar en la página de web y verlo. Toda la labor que hacemos en Mentor Day es gracias a la gente que colabora con nosotros de manera desinteresada. Ahora mismo contamos con 70 expertos, con 50 mentores en la red, con 30 financiadores y con 16 inversores. Todas estas personas lo hacen de manera gratuita y porque les gusta ayudar a los emprendedores, han fracasado en algunos de sus proyectos o han triunfado y quieren que los emprendedores no cometan los mismos errores que pueden tener ellos. Si quieres participar o colaborar en lo que hacemos en la aceleradora Mentor Day, aquí tienen los datos y fuera nos podemos ver en el networking con una cervecita bien fresquita, ¿verdad? Muchas gracias por vuestro tiempo.